Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esto es otro video que grabamos en septiembre del año pasado En Saturn Park, al norte de Birmingham Lo tenía ahí un poquito sin evitar Pero quería enseñaroslo porque es una reserva natural Que está muy chula Puedes ir allí a pasear, a montar en bici, a hacer un picnic o simplemente relajarte Tiene zonas de bosques, lagos, humedales, pantanos y un montón de plantas y de fauna Se puede ver ganado y ponis salvajes también pastoreando Como veis, el día fue bastante, bastante ventoso En estos lagos se hace pesca con caña Y nos encontramos con patitos, pochas, gansos Y como no, hurracas y cuerpos A los que ya le hemos cogido muchísimo cariño También se pueden hacer paseos a caballo Fijaos que había zonas que eran como de cuento Bueno, este me recordaba un poco a los paisajes de la bruja de Gled Bueno, y aquí veis al Sherpa Raúl Siempre atento a cualquier descubrimiento interesante Hoy me estoy pensando seriamente lo del estabilizador de imagen Aunque sean caros Porque a veces que se ve demasiado movimiento en la cámara Aquí hay una madriguera que tiene su agujero de entrada Y el de salida Me encanta cuando las nubes van a toda velocidad Nos pasa lo mismo Aquí nos paramos a comer Que es donde grabamos el video del canal Que se titula Que es el ASMR Mientras comíamos Un zorro se acercó bastante a nosotros El pobre estaría buscando algo de comida Después de comer Ya fuimos de paseo por una zona Donde dábamos el sol Y era súper agradable Vimos setas Esta nos pareció una manita Como la teta Villa en Nomo Pero no tenemos ni idea sobre seta O sea que no lo sé Ahora Imagínate Que estás ahí con nosotros Boca arriba Con el sol calentándote el cuerpo Y disfrutando del baile de las hojas con el viento Ya no heels Y disfrutando del viejo Ya no Esto es un manzano Que estaba de foto Precioso Aquí se pueden ver las manzanitas Esta imagen que se creó con el viento Me pareció súper hipnótica y bonita Luego pasamos por una zona más arbolada Y por supuesto aprovechamos para hacer sonido con piña Gracias por ver el video Y con algunas ramas Seguro Gracias por ver el video Con estos campos de brezo que nos encontramos Aproveché para hacer un poco de movimiento de mano Aunque viendo las imágenes Que desastre medio ciega con el sol de frente Y los pelos locos Desde luego yo sé cómo sacar mi partido ¡Suscríbete! 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 Bien. Sé que se ve movido, pero mirad qué colores tan hermosos se veían. Espectacular. Luego no vio este caminito de lecho. Mirad cómo se movía todo. Y Raúl ahí tan paradito. El acebo estaba precioso. Estos son los tesoritos que encontré con bellota y castaña. Y nada, me despido aquí bailando al son del viento. Y deseando que os podáis encontrar a gusto y feliz en este momento. Todo, todo, todo mi cariño. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.